Si nuestros ídolos del deporte se salvan de las enfermedades, estos atletas padecen de alguna pero no es impedimento para destacar. El pivot de la NBA Chris Dudley durante 16 temporadas en la liga destacó por su fortaleza en defensas con casi 5.500 rebotes en 886 partidos. A pesar de padecer diabetes tipo 1 y ser insulino dependiente, ha sido hasta la fecha el único jugador con diabetes en la historia de la NBA. El hombre más rápido del mundo sufre de escoriosis, Usain Bolt, con una desviación en la columna que le provoca dismetría en los miembros inferiores, es decir, tiene la pierna derecha 1.5 centímetros más corta que la izquierda. Yo soy Dayanira Vega y nos vemos la próxima con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!